En el marco de esta nueva edición de La Rural, el Banco de Corrientes presentó su Banco Móvil. Bueno, el Banco de Corrientes recientemente ha incorporado una nueva unidad bancaria móvil que con el objetivo, digamos, de continuar ampliando la red de servicio que tiene el banco y sobre todo tratando de llegar a la mayor cantidad de gente con nuestros servicios bancarios dentro de la provincia de Corrientes. ¿A qué lugares va a ir ese banco? El banco está destinado principalmente a cumplir servicios en localidades del interior de la provincia de Corrientes. Próximamente vamos a estar dando a conocer el itinerario que va a tener y las localidades que va a tocar. Con lo cual, de esta manera, lo que tratamos es que la gente no tenga que desplazarse X cantidad de kilómetros, digamos, para llegar a una localidad que hoy cuente con una entidad financiera. Hablemos de ese tipo de servicios que prestan. El banco está destinado a prestar servicios principalmente de operaciones bancarias que tienen que ver con movimientos de caja de ahorro, extracciones de caja de ahorro, pago de sueldos. Va a contar con un cajero automático instalado, o sea, ya cuenta con un cajero automático instalado, de última generación, donde se van a poder hacer todas las transacciones en materia de banca electrónica. También va a contar con un cajero personalizado, es decir, la gente va a poder acercarse y efectuar todas sus transacciones bancarias habituales. ¿El banco de Corrientes es pionero en este tipo? Me refiero al Banco Móvil. El Banco Móvil con estas características, que es una unidad blindada, que cuenta con la última tecnología en materia de seguridad y en materia de comunicaciones, es una de las primeras que hay en el país, efectivamente. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre o reflexión de esta nota, contador? Nada más, solamente que se acerquen a nuestras sucursales y se interioricen, y estén atentos al cronograma, digamos, del recorrido que va a tener esta unidad. Gracias, muy amable. Gracias a usted.